Hola, hoy vamos a cocinar pavo en menestra. Los ingredientes, carne de pavo, cebolla, zanahorias, alcachofas, tomates, guisantes, ajos, un huevo y un chorrito de vino tinto. Comenzamos quitando las hojas externas a las alcachofas, hasta que lleguemos a las hojas de color amarillo. Luego cortamos el tallo, limpiamos las hojas y finalmente cortamos la alcachofa hasta dejar solo el corazón. A continuación las cocemos en agua con sal durante 25 minutos. Después las retiramos, les quitamos el agua y las partimos por la mitad. Ahora cortamos el pavo en trozos y los sazonamos. Troceamos también la cebolla, y las zanahorias. Después pelamos el tomate con un cuchillo bien afilado, lo partimos por la mitad, le quitamos las pepitas y finalmente lo troceamos. Y ahora toca preparar el sofrito con el fondo de cebolla, los ajos picados y unos minutos más tarde añadimos la carne que vamos dorando. Después el tomate troceado y cuando esté deshecho añadimos el vino tinto que dejamos reducir un poco. Por último las zanahorias y dejamos cocinando a fuego bajo con la tapa puesta durante 45 minutos. Mientras se cocina la carne rebozamos las alcachofas pasándolas primero por harina y huevo. Después las freímos y doramos en una sartén con aceite. Cuando estén doradas por ambos lados las retiramos y secamos con papel de cocina. Ahora añadimos a la cazuela los guisantes, las alcachofas y dejamos en el fuego 15 minutos más. Retiramos del fuego y solo queda servir en el plato y disfrutarlo bien caliente. Y eso es todo. ¡Hasta pronto!